Gracias por ver el video 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 se le ve como una pequeña chispa de esperanza o de esa luz como la que quizás puede salvar esta situación tan crítica no sé si fue el caso puntual con ustedes pero uno de los casos que yo he visto como que sí como que en la académica, en los estudiantes, no sé qué entonces de cierta forma eso ayuda a que la gente se abra una pero también recae en un peso que no sabe cómo lidiar sin la situación ahí, ustedes lo que pueden hacer es registrarle todo entonces mi pregunta va hacia como, pues no sé, primero si les ocurrió eso que creo que es como de decir y segundo, como qué hacer con ese sentimiento cómo lidiar con esa pensión de saber que si bien pueden registrar y todo pero ya hay todos los edificios metidos y ya hay territorios que les están comprando ¿cómo es César? en ese sentido La Navarra es diferente a Moravia, por ejemplo, es un barrio muy conocido en México porque fue construido en ese mario de las pasturas en Moravia ha tenido muchos comuniosos, muchos antropólogos han ido, ya adentro y afuera en la Navarra es una jornada muy pocos académicos han acercado al barrio pero se han acercado a la Nacional Abogados hay un libro también, solo un libro, solo un libro, pero del Moravia hay por ahí 20 libros entonces los académicos van, hacen el estudio y se van, ¿cierto? entonces, empiezan en el forno de una serie de preguntas de la comunidad y los académicos nos acompañan a ustedes y dicen sí, pero más han hecho esos muchachos por nosotros les ha ido de recaer el peso de la segunda pregunta y nosotros decimos que no nos publicamos en internet eso no, pero internet es una cosita chiquitica ahora como medio de comunicación y creemos que, yo les advierto, por lo menos yo les advierto que no vamos a ser capaz de parar la máquina en progreso es muy difícil parar esa máquina, como el chico de General Men no, no, nunca pasa pero si lo hacemos bien, correctamente creo que en el momento de la negociación con las otras zonas y manzanas que son comunidad, familias creo que ellos van a tener el valor de negociar, ¿cierto? en el que estamos haciendo ya los vídeos para que ellos se vean también, porque no tienen internet o les decimos al hijo, al papá que les muestra un culto a su papá, 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 a su papá y estoy que es un poco como el reconocimiento y creo que deben tomar valor, ¿cierto? nosotros somos unos sitios independientes no vamos a parar la máquina, no me parece que tenemos más para todas Entonces, no sé, yo no siento el peso No somos salvadores Somos memoria Por eso pienso mucho que no somos de resistencia Somos más memoria Pero bueno, si es esto lo que Si es Acerca de los sentimientos Contrados De que puede hacer o no Que no puede hacer, hasta donde llega Está limitado Los acompañantes Han puesto de acciones populares No pongan, no pongan Entonces, miren, más resistencia Muchos han visto el plan parcial Por ejemplo, en el país El primer plan parcial En el año 99 Ellos formieron la acción comunal No resistieron Lo que decía el doctor Ellos tenían un diseño Sobre cómo creían el barrio Porque la herencia La humanidad es la humanidad Que es la fuerza del plan Lo que hace Bueno, tengo los trabajos sociales Hacemos un ejercicio De cartografía social Y nada Pero eso se van a la basura Entonces, eso es lo que Quedamos fue pagarle Por medio de la basura La construcción de vivienda Pagarle a un arquitecto Para que enseñara El proyecto que ellos quería Y eso Gano Y eso ¿Qué tal? Entonces, la bestia La central de Choño Que ya hace muchos años Nosotros Yo siento el sentimiento Porque he consultado Con un amigo Alguien Que bueno Que ustedes están haciendo esto Que bueno No dejamos a alguien Que O personas que Que me dan a la bestia Para ayudar Para Para protestar Para que nos escucharan Entonces Con unirse hasta A veces Cuando llegamos Como ¿Qué es? En la academia Sí, sí No ¿Cuál es el límite De hacer un trabajo académico O de hacer un trabajo Como mi compañera No acompañan Los brazos De los guardados Si es un año De agarrados Que tienen que hacer Pero Como uno A un lado De ellos Es el sentimiento Que Los dons Se 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 Otro reflejo Podría ser ¿Cómo Estaban Construyéndose En los barrios Sobreros En los pueblos? Entonces Cogen una finca Y le dicen A la gente Autoconstrucción Y cada uno Va haciendo Y ahí No Repleja Digamos Lo que son Los espacios Para Que haya Familias Que puedan Desarrollarse O niños Digamos Que puedan Desarrollarse Dentro de una Orientación Que puedan Llegar a tener Un futuro Armónico Y Pues siempre Hay gente Que va un poco Más adelante Porque ha tenido La oportunidad De De estudiar Y tener Una profesión Y decir Bueno Existen Estos espacios Ya las ciudades Se crecieron Y esto Lo que está esperando Es alguien Que venga Y haga eso Que es lo que Se está proyectando Y que va a hacer Entonces Si Se pudiera Replejar Digamos En este ejemplo Lo que se debería hacer Tanto en la ciudad Como en los pueblos Porque aquí Una finca De cinco hectáreas Vayan allá Detrás De De la parte De la parte del hospital Entonces las calles Son la mitad De lo que es esto Y estos son barrios nuevos Entonces ¿Cómo creo que Podría ser Un reflejo de esto Dentro de lo que Sería el desarrollo De todos los pueblos Y todas las ciudades Sería decir No es que esto No se puede hacer Eso le digo No se puede seguir Haciendo barrios Como cajas de foco Esto debería tener muchos años Pero no veo Que eso sea barrio Para niños Por ejemplo Para familia Ni para que Ninguno de ustedes Pueda decir Ah sí A mí me gustó mucho Haber querido vivir ahí Tener mis hijos ahí No sé Ese es como El reflejo que tengo No Oye Lo que vaya Antes que acabara Esa función Porque hace Solo en el barrio A manajar Oye Pues llevarse A los rurales A los oficios O no es que se apreste El barrio O no es que se apreste Y estoy respondiendo Esto que Siento que Es una pregunta Antes que se apreste La forma que Vivimos Antes que la modernidad No nos borre De tarde ¿Cierto? Porque trae Se han hecho proyectos De miles de millones De coger Un hectáreo O dos hectáreas De meter Tractores Catepías Y mover Montañas Y cambiar Incluso A las quebradas Pero eso mismo Yo podría haber dicho Aquí hay 10, 20 familias Que le están vendiendo Por decir algo Alguien O sea que sea O que más plata tenga ¿Por qué no le conseguimos Esas 20 hectáreas Para el futuro Para el futuro De los niños De San Agustín Que tengan Sus padres Y sus zonas verdes Entonces Ahí por ejemplo Fue lo que pasó Ahí encementaron Y ahí encementaron Zonas verdes Y todo se volvió Fue Entonces no No le veo yo Digamos Algo que Que sea Nostántico Para los Para los niños Que se desarrollen ahí No sé cómo No sé cómo Y la ERO Promete Este proyecto Trae espacios verdes Esos espacios verdes Son públicos Porque son muchos elementos Y en medio Hacen un plástico De cemento Guardando Cualquier paz natural Que tenemos Y esas partes Que tienen Senadores O vigilantes Que se sacan A una obra Es un estandarte Que no es un público Y Y Esto es una Forma De seguir A Todo el mundo Que no estamos De acuerdo Con Cómo vamos a construir Las ciudades Y las ciudades Que vamos a visitar Y nos encanta A ver las ciudades Nos encanta el éxito Al lado Y nos encanta A ver A estas personas A nosotros Nos encanta A ver A sucien No Pero no dice Cómo es que Lo van a engañar Sino Cómo es que Uno sabe Que las cosas Deberían ser Bueno Eso es Bueno Entonces Ahora Quiere En Tienes Ah C C C C C C